El hermoso cariño El hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo En el cielo ha llegado Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado El hermoso cariño 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 Que Dios me ha mandado Nomás para mí El hermoso cariño El hermoso cariño Gracias.